Tú eres mi amigo, güey, por eso te lo estoy diciendo, güey, porfa, güey, yo sé que, yo sé que tú me vas a, tú sé, yo sé que sí me vas a ayudar, güey, ya, ya me agarró el sentimiento, güey, es que no mames, es que tengo unos amigos, güey, que la verga, son la verga, güey, no mames, ya, neta, ya me agarró el sentimiento, güey, es que no mames. O sea, estoy orgulloso de mí, de mis amigos, güey, dejo mi PC prendida viendo videos tuyos, pero quiero que me decores un nivel, a huevo, güey, si quieres, no, güey, puta, eso es lo de menos, güey, claro que te ayudo, güey, nada más, organiza bien tu puto nivel, y así, y ya, me lo dices, güey, güey, ya está el nivel, ya decoraron estos vatos, ya, por favor, claro, te ayudo, güey, si tú me vas a ayudar, ¿por qué yo no a ti? Va, pero ya es un trato, cabrón, es un trato, porque si no me ayudas te voy a, te voy a jalar, te voy a jalar los pinches pies, pero neta, güey, es que son mis bandas, güey, o sea, es que no, no entiendo, no entiendo, güey, O sea, soy tan afortunado, que tengo muchos amigos buenos, tengo muchos, güey, o sea, no, no podría acabar un video entero sin decir que tengo amigos buenos, güey, neta, güey, es que es verdad, me da mucha nostalgia, no sé, güey, a la verga, dejar esa madre prendida, gracias, güey, es que ya ves, güey, te digo que tengo unos cuates, güey, Es que no mames, güey, te digo, güey, es que no mames, estoy orgulloso de mí, güey, a la verga, en serio, güey, tanto que he logrado, y todo, güey, y güey, no mames, güey, De verdad, estoy orgulloso de mí, de mis amigos, güey, a la verga, en serio, no mames, no mames, no, ya no quiero crear, güey, ya por la puta, no está, ya no, Nadie comprende mis verdaderos sentimientos Por eso Por eso los quiero un chingo Ya me hagan el sentimiento No mames Gracias en serio Se los agradezco a todos Y se los digo de huevo Gracias Muchas gracias De verdad se los agradezco un chingo Ven a llorar conmigo Mi perrito Pacho mi perrito Mi perrito Mi perrito Soy niño güero Si llora conmigo mi perrito Llora conmigo No ya Ya neta Perdón Ya está se me enrojaron los gallos Ay que pedo Cool tricks No mames Puras mamadas Qué pedo Ya 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 está desmamado Quentin